saludos amigos de gente rd david ruiz como siempre con ustedes hoy queremos iniciar una nueva etapa de podcast en lo que ustedes y nosotros compartiremos comentarios análisis e impresiones de lo que sucede a nivel nacional sobre esas informaciones que son tendencia este viernes o este fin de semana mejor dicho queremos iniciar con los siguientes temas bolívar valera pasa el prm santiago matías verso luisin jiménez y mickey lópez contra comunicadores pareciera que esta semana es la semana de los enfrentamientos porque si se fijan en todos los temas y esa pugna que se da entre individuos y que por asunto de lo que hoy son las redes sociales se convierten populares comencemos con el primer tema el reconocido comunicador bolívar valera este viernes se juramento en el prm esta juramentación se llevó a cabo claro en santo domingo este comunidad de la que él es diputado y aquí se han creado diversas expectativas y debates sobre porque un hombre que se decía que nunca abandonaría el redil de danilo medina hoy en día se presenta como un disidente más del partido de la liberación dominicana esto también ha traído especulaciones de que sería como candidato a síndico si volvería a repetir como diputado si se va solo si se va lo que es que ustedes saben que bolívar valera es un producto de roberto zarcedo un producto comercialmente de la familia zarcedo que ahí está roberto ángel que ahora es funcionario del gobierno y que están ante eran peledeístas y que ahora están con el prm veremos qué pasa yo lo que sé que bolívar valera tendrá que hilar muy fino muy fino su trayectoria ahora adelante porque muchos lo van a ver como un ingrato como un desleal y como un tránsito que se cuide de eso y ya que mencionamos roberto zarcedo hubo un sonido también una punta con él y con domingo jiménez quien aspira a la alcaldía del distrito nacional pero eso es un tema que nosotros vamos a tratar luego ya que la respuesta de domingo ha sido un poco opaca y los planteamientos de roberto han sido muy muy duros en contra de quien fuera secretario general de su gestión el ayuntamiento del distrito nacional prometo que hablaremos luego de eso en el caso de santiago matía y luisin jiménez a raíz de esto del boli se han armado una discusión hay una cosa en redes sociales entonces dice luisin jiménez desde hace día estoy escribiendo una película se titula el destino de un enano en tierra de gigantes eso es una alusión directa o indirecta hacia santiago matía quien le responde yo también estoy escribiendo una que se llama el millonario raro que tiene que cobrar un cheque en todos los gobiernos para encontrarle sentido a la vida bueno señores eso ha seguido con este tipo de indirectas y directas y en realidad creo que esto nace de farándula nace de un conflicto entre con y estrella una que era empleada de el boli que ahora está con alofoque la animal fiallo y la joven este apellido tabera que está con el boli que entonces son nimiedades que se convierten en noticias gracias a que la tendencia de las redes sociales todo lo acaparan pero ojalá que todos grandes hombres en un momento determinado unan esos talentos que si tienen para poder hacer algo positivo de este de esta maraña de intriga y de y de falta de carreras es mickey lópez mickey lópez todos saben que es un empresario de santiago que ha sido señalado con negocio turbio narcotráfico evasión de impuestos falsificación de documentos y cuya esposa es diputada su esposa también ha sido señalada por narcotráfico se llama rosa amalia pilarte entonces hay comunicadores que en sus comentarios han tenido que mencionarlo porque es algo que el ministerio público lo ha expuesto está el caso de pedro jiménez y de este muchacho sergio carlos del antinoto bueno pues él en el caso de jiménez le mandó una amenaza directa a la que el comunicador ha tenido que salir a denunciarla porque él entiende que su vida está en peligro y que esto pudiera devenir en un atentado en su contra entonces él ha recibido la solidaridad del ministerio público y de sus colegas pero ahí hay queda hay queda una amenaza latente que tendría que ser investigada y llamada a capítulo para evitar que un hombre valioso como pedro jiménez se vea sufre un accidente o le pasea usted sabe cómo es este país en el caso de sergio carlos carlos también publicó una llamada que le hizo mickey lópez y a lo que él define como una serie de amenazas y actos de hostigamiento perpetrado en su contra por miguel lópez conocido como mickey a través de mensajes directos en instagram llamadas telefónicas según carlos mickey lópez no sólo lo insultó de manera grosera sino que también lo amenazó en su propia palabra carlos afirmó me contacto para para aparte de insultar y amenazar emplazarme a dejar de hablar mierda simplemente por haber compartido información que la prensa escrita y otros medios han cubierto hace tiempo si yo carlos respondió de lo que lo que sucede a él oa su familia o algunos de los miembros de su equipo de trabajo de la antinotis es culpa de mickey lópez señores tal como dijo pedro jiménez ayer parece que mickey lópez el dinero y el poder lo tiene cegado y lo tiene vuelto loco y cree que él puede hacer este tipo de cosas vamos a ver en qué para esto yo creo que esto merece una respuesta judicial que todo debe quedarse una mera denuncia y un que no que yo no voy a hacer nada no esto tiene que ir a la justicia y aclararse lo más posible lo más que se pueda porque esto no puede quedarse así como el que ve llover porque de colombia y méxico es mucho lo que conocemos bueno señores esta es la primera entrega de tu posta de gente rd yo soy david ruiz